Nos convocamos este día principalmente para hacerles llegar a la militancia panista de Tabasco un agradecimiento por su participación en la jornada interna del día de ayer en la que se eligió como candidata a la presidencia de la república por el partido de acción nacional a Josefina Vázquez Mota. En Tabasco nos sumamos desde ahora a todas las tareas que nos lleven a refrendar un tercer gobierno federal en México con el sello Panisca que busca un crecimiento en todo el país. Reconozco también la muestra de unidad y madurez política de Ernesto Cordero Arroyo y Santiago Cril Miranda quienes también tienen un gran papel que desempeñar para que con el respaldo de la dirigencia nacional que encabeza Gustavo Madero Muñoz y con una alianza ciudadana el pan vuelva a marcar la historia del país porque Josefina Vázquez Mota será la primera presidenta de México. Los resultados de ayer son producto de un esfuerzo de todos pero hay que reconocer de manera especial la labor de la Comisión Nacional de Elecciones y de la Comisión Electoral Estatal de Tabasco quienes son los órganos internos que dieron certidumbre a la jornada electoral.